estamos listos y arranqueando este Facebook Live a través de la señal de Unánimo Deportes bienvenidos que bueno que nos acompañan Federico del Jueto Alberto Pérez Landa para platicar de muchas cosas interesantes el día de hoy en el mundo del fútbol estamos de regreso en el programa de radio a través de Tuning Radio.com y hoy amanecimos mi querido Fede con la noticia y la expectativa de que un jugador del Real Madrid daba positivo por COVID diecinueve empezamos rápidamente revisando decía las fotos de los entrenamientos quién faltaba ahí está Ramos ahí está Courtois está Varane quién es el jugador que está infectado y nos enteramos minutos después que fue Mariano un futbolista que no es de los titulares del Real Madrid que tampoco es la primera opción de cambio pero que siempre va a generar una una situación difícil no que haya un integrante de tu plantel alguien en España me dice que lamentablemente no tomó las precauciones en estos días que les dieron de descanso que hubo fotos de fiestas reunido con amigos y hoy está contagiado el tema es delicado porque en Inglaterra previo al partido contra el City la gente está diciendo que el Real Madrid debería de estar al igual que todo el ciudadano español que va a llegar al Reino Unido con una cuarentena para poder garantizar la sanidad del país y en ese tenor bueno pues el Real Madrid que es un equipo que está testeado no va a tener ese problema así que qué te parece mi querido Fede cómo estás qué tal Beto ya vemos a también a él y qué gusto saludarlos y a todos los que nos acompañan en Facebook si Mariano Díaz es confirmado como positivo por el tema de COVID y me parece que no solamente es un futbolista que no tiene tantos minutos está en la posición del futbolista del Madrid que más ocupa Zidane que es Benzema entonces más que un segundo papel un segundo plano un banca total lo que es Mariano y tiene mucha calidad me parece obviamente por ser Real Madrid fuera quien fuera o sea el futbolista que hubiera dado esta noticia hubiera sido trascendente no en el mundo por ser Real Madrid incluso un jugador del filial hubiera sido una noticia importante en el esquema porque también convive a veces con jugadores de la primera plantilla entonces me parece un tema delicado no va a estar presente tampoco contra el Manchester City y ahora ver qué pasa si se termina de definir lo del partido que queda restante contra el Manchester City porque se habla de que podrían tomar una decisión de que ya no se juegue en Manchester eso queda por confirmar pero es una noticia también importante por supuesto Eli cómo estás qué gusto que hayas llegado me da muchísima alegría que estés con nosotros en este Facebook Live y qué nos cuentas qué te pareció el tema de que Mariano esté con positivo de COVID es una noticia que nos tenía en la mañana con todas las alarmas puestas porque un jugador del Madrid está infectado de COVID-19 cómo estás Beto Fede espero espero que se me escuche bien yo al menos los escucho bastante bien así que esperemos que todo vaya fluyendo no como la última ocasión no me sorprende porque creo que en términos generales si veíamos a gente del Barça y a gente del Madrid que terminaron saliendo de vacaciones algunos con estos días de descanso aprovecharon para ir a visitar a la familia etcétera y era muy probable que hubiera casos positivos ahorita al regreso a las actividades pensando en lo que se viene de Champions entonces sin duda es una situación complicada y no es que Mariano tampoco sea una pieza fundamental para Sinedine Zidane pero si lo había dado algunos minutos inclusive entrando de cambio y haciéndose presente con un par de anotaciones creo que hoy pensando en temas Champions y más ante un rival como el City pues ninguna pieza te termina sobrando definitivamente entonces baja no fundamental pero siempre es importante que se te vayan cayendo soldados en el camino una pena esperemos que Mariano como la mayoría de los futbolistas sean asintomáticos y qué bueno que se detectó a tiempo no que se hagan los análisis nada que ver en la liga mexicana que hoy saben que no pueden entrenar juntos que no deben entrenar juntos y así evitas y frenas los contagios lástima por la baja de Mariano pero siempre bien con los protocolos que se están siguiendo en Europa sobre todo sí 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 y vamos a ver en Inglaterra cómo se pone la situación porque le decía a Febe en los últimos días la gente de Inglaterra está como que renuente a que hayan exonerado al Real Madrid de la posible cuarentena que necesita cualquier ciudadano español para poder llegar al Reino Unido porque ellos han controlado este tema y no quieren que haya infectados en la Premier y por eso bueno pues la gente en Inglaterra dice si hay un caso de COVID-19 vamos a ver si no estuvo en contacto pero tengo entendido que él se contagia en estos días libres y por eso da positivo de COVID pero en los tiempos no me cuadra no son 15 días para que incube la enfermedad ya estuvo en estos días en contacto con sus jugadores que va a pasar es un tema que me preocupa no porque yo le decía a Febe en la mañana cuando vemos jugador del Real Madrid que está infectado de COVID no estuvo en entrenamiento de hoy y ves las imágenes y empieza a ver que está Ramos que también que por cierto estoy escuchando que no puede estar en el partido contra el Manchester City por acumulación de tarjetas esa no la veía venir eh Sí eso eso iba yo creo que independientemente de ser Mariano o quien sea como dice Eli no te puedes dar el lujo de desprenderte de piezas a esta en estas fechas cuando tu siguiente rival en puertas se llama Manchester City decía lo del Kun Agüero que el mismo caso no va a estar presente eh ya lo confirmó Guardiola pero a ver vamos a ver los partidos del Manchester City y díganme en cuál se ha extrañado a Sergio el Kun Agüero eh en ningún partido lo han hecho bien los delanteros Gabriel Jesús está en estado pletórico Raheem Sterling cualquier Kevin De Bruyne anda en un nivel fantástico de hecho cuando Jordan Henderson gana el premio de la de la Barclays Premier League al futbolista más destacado incluso sin ser eh un futbolista del equipo campeón pusieron en la mesa Kevin De Bruyne y se sorprendieron de que no lo haya ganado el belga y en la última jornada hace un partido espectacular el belga diciendo aquí estoy presente entonces yo creo que como menciona Eli ninguno se puede dar el lujo de perder a un futbolista ya sea en la banca o ya sea en la en de tu once titular no sabes en qué momento se va a romper un Benzema no sabes en qué momento se va a romper un eh tribo curtoa tú no sabes en qué momento vas a necesitar al hombre eh de la banca que aparezca de la reserva no seas no nos sales todavía que no se quiebre ninguno de estos porque si no el Madrid sí a sufrir del City Foden por ejemplo que no lo mencionabas pero que también en la elaboración de juego y esto que tanto le gusta a Guardiola es eh fundamental a pesar de que es bastante joven la verdad que el City tiene un equipazo y siempre tener a un jugador como el Kun evidentemente no no sobra no es un gran jugador te marca diferencia te hace goles si bien es cierto que también la relación con Guardiola ya no es la mejor eh precisamente con el Kun Agüero y que no sabemos si va a continuar mucho ya rumores desde hace tiempo que no seguiría más con el City para la siguiente temporada pero bueno siempre es un jugador que será importante de dónde echar mano hay que ver estos son los resultados del del Madrid esperamos que todos conforme vayan regresando no haya más positivos en en COVID y podamos tener lo mejor en la cancha para precisamente disfrutar de de un espectáculo y del mejor fútbol del mundo en cuanto a clubes ¿No? Que es la Champions. Por supuesto por supuesto sabes que yo estaba emocionado con este tema del partido y estoy contando los días si me preocupa porque inclusive con Hugo aposté ya una camiseta y la realidad es que hoy por volumen de juego por lo que ha hecho en los últimos partidos me parece que el City si tiene en lo futbolístico una una ventaja pero el Real Madrid en modo Champions es un equipo que que siempre hace hombradas que a pesar de que es visitante puede dar un campanazo yo sé que los pronósticos están en contra pero sí lo que me desanimó un poquito es el tema de Sergio Ramos yo no había escuchado hasta que hoy un compañero de los medios desde el libre directo desde Madrid dice el tema es Sergio Ramos hace rato escuchábamos un poquito del fragmento ya lo vamos a poner en el programa de radio pero esa sí es una baja muy sensible o sea no tener a tu líder a tu hombre importante al que te marca diferencia al que hace goles en momentos claves es así me parece que es una mala noticia para el Madrid. Sí a 10 15 minutos del final me parece el y del partido en el Santiago Bernabéu es cuando se va expulsado Sergio Ramos en un ataque de Rajima Sterling con escapada y si va a ser una baja muy delicada me parece que sí con concuerdo contigo Beto el City está un escalón arriba pero obviamente yo no descarto al Real Madrid ahora el partido va a ser muy duro en el aspecto psicológico vamos a ver cómo reaccionan los futbolistas del Manchester estar frente al Madrid pero no tener el apoyo de su afición ahí va a haber una ventaja del Madrid que no va a tener a la afición del Etihad en contra entonces me parece que es un partido o es el partido más esperado en el regreso a la Champions League totalmente totalmente y yo la verdad ya lo quiero ver lo de Ramos Beto si nos pone triste y a pesar de que te has enojado conmigo y que lo he dicho ya en varios espacios veo muy difícil que el Madrid pueda dejar fuera al sitio muy difícil por cómo juegan por los jugadores que tienen y porque para mí si es muy distinto una versión con Sergio Ramos y una versión sin Sergio Ramos si tú estás en una tienda del Real Madrid o o esa playera de dónde salió esa estoy segura que es a tu casa no y se ve todo donde ando si no 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 por supuesto que no lo que pasa es que me encontré este hermoso maniquí y dije lo voy a poner aquí para para que se vea de 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 escenografía hoy me traje la del Pachuca porque a pesar de la derrota no hay que esconder la cara ya lo vamos a platicar estamos en este Facebook Live hacemos una pausa en radio y continuamos con todos ustedes aquí a través de Unánimo Deportes en Facebook Live sí pues me ha ido como como camote con todos los americanistas René Samudio saludos muchachones aquí al pie del cañón gracias mi querido René un saludo en Hernández saludos campeones desde Los Ángeles California excelente programa un placer escucharlos bueno pues el placer es que estés con nosotros aquí está Eli también Federico del Cueto Alberto Rodríguez Calderón saludos como siempre esperando el mejor programa deportivo de Estados Unidos favor que nos haces mi querido tocayo Alberto Rodríguez Rubén Flores Hernández Don Rubén abrazo afectuoso a mis amigos viéndolos como siempre y en fin bueno pues aquí está la gente que siempre nos acompaña eh Víctor Valdés le vas al Pachuca Beto cada vez somos más tus hermanos mira pues sí sí la verdad es que tengo mucha simpatía por el equipo de los tusos de Pachuca Alberto Rodríguez no entiendo por qué se preocupa el Madrid teniendo a los árbitros a favor nada bueno oye a ver en el tema de Pachuca cómo te fue a ti con los americanistas mi querida Eli porque si nos han dado hasta con la cubeta eh yo no esperaba que este resultado se presentara yo pensaba que el que el Pachuca le iba a poder sacar el resultado al conjunto de las águilas de la América y se llevaron el triunfo con polémica arbitral y algunas otras cosas bueno creo que no me está escuchando Eli si me escuchas Eli creo que trae ahí el volumen bajo tú cómo viste el partido mi querido Fede me imagino que tuviste oportunidad de estar pendiente no sí 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 yo creo que el tema más del rival del del América sea Pachuca sea quien sea tú ves hombre por hombre y ya está trabajado este América es un América consolidado con Miguel una defensa sólida un medio campo sólido un ataque sólido es un equipo bastante completo y ya son hombres que llevan trayectoria con Miguel Herrera y ya entienden la idea del esquema y entienden la circunstancia de cada partido da un gran partido eh Pachuca me parece en sus posibilidades también cambió algunos futbolistas importantes pero al final yo siento que no hemos visto ni el mejor nivel de Pachuca ni de cerca el mejor nivel del América entonces es una jornada no esperada con muy bajo nivel muy bajo ritmo competitivo se notaba en otros partidos no solamente en este pero yo creo que no le alcanzó simplemente al Pachuca por muy poco en torneos pasados lo vi incluso más o súper inferior al América cuando se presentaba este partido. Sí le cuesta un montón eh al Tuzo conseguir resultados en la primera jornada de un torneo ya van seis este resultados negativos en los últimos en las últimas temporadas y bueno pues hubo temas arbitrales ahí me parece que la expulsión del burrito Hernández no era ni ni la de ni la de Cáceres de parte de las Águilas de la América pero pues el árbitro ahí se precipitó no sé si lo aconsejaron el tema de los penales también genera un poquito de polémica y en el caso del del América no sé si si lo tengas presente Fede pero esa matada imprudente de Kevin Álvarez digo es un jugador que ya tiene un rodaje que ya el torneo pasado fue titular y le alcanza a patear a Sebastián Córdoba en el filo del área me parece que no lo hace con el dolo de cometer la falta creo que fue un descuido de Kevin. Igual pasó en el partido del Querétaro contra Pumas hay un un futbolista levanta la pierna y por accidente conecta su la planta del pie en el rostro del futbolista de la universidad la revisan en el bar parecía y los analistas del partido decían que no era con intención y al final se va expulsado para mí tampoco en este partido era con intención el criterio del árbitro es lo que lo que al final va a terminar de dar el rumbo a cada jugada si se va o no ya no podemos depender solamente de si el bar está presente o se analiza es como el criterio del árbitro está en ese momento en ese partido. Sí y el americano tuvo su mejor versión tampoco hay que decirlo no jugó el mejor partido y ahora bueno pues vamos a a meternos de lleno al tema del fútbol mexicano porque hay un una situación muy polémica fue de que te platicaba hace un rato poca gente se ha dado cuenta ya lo vamos a retomar dos tarjetas amarillas en un partido que significarían una tarjeta roja bueno pues le pasó a Néstor Vidrio en este juego lo amonestan temprano al minuto al minuto treinta y cinco y después en la recta final ninguna cucaracha fue lastimada en la realización de esta jugada eso también es importante decirlo porque bueno mucha gente también en el tema de este partido de Mazatlán contra Puebla dijeron que había cucarachas no no son cucarachas son pinacates como los conocemos en México es una especie de escarabajo pequeñito de color negro y pues se veían en la transmisión y hubo quien me dijo oye no serán montados no será una broma de alguien que quiere pues este ensuciar un poquito no si hay hay pinacates es una una situación mira tarjeta amarilla para quien para para la gente de Mazatlán no yo creo que sacarle la tarjetita amarilla mira ya está Eli de regreso ya le pudimos platicar de los tusos como le ha ido con las críticas de los americanistas pero no sé si tú te diste cuenta Eli hay un tema que ya vamos a compartirle a la gente hay dos tarjetas amarillas para Néstor Vidrio en el partido de Puebla ante Mazatlán y el árbitro no se dio cuenta le sacó una tarjeta al minuto treinta y cinco después en la recta final inclusive hay un vídeo donde hacen una edición y se escucha como la transmisión de televisión azteca están hablando de que hay un jugador que está amonestado y pues comenta algo Jorge Campos y después Jorge Campos se da cuenta ah ahí viene la segunda amarilla bueno fue el único que se dio cuenta ni el árbitro ni el ni los abanderados ni el cuarto árbitro y Néstor Vidrio yo no sé si va a pasar a la historia es el primer jugador que con dos amarillas no sale excusado en un partido qué pena no qué pena la verdad sigo pensando que es una vergüenza de pronto el arbitraje en el fútbol mexicano no se ve que vaya a cambiar pronto si lo seguí en la transmisión y cuando lo vi te lo juro yo no lo podía creer además de que el partido pintaba bastante malo no creo que nos llamaba más la atención lo de los pinacates etcétera que si escarabajos que si cucarachas el bullying al equipo pero lo que es cierto es que Mazatlán futbolísticamente fue de betón nada muy pobre muy muy pobre lo que terminan ofreciendo y todavía palencia con este discurso no de bueno es que nos faltaron goles nos faltaron goles nos faltó fútbol que alguien le diga palencia por dios sí por supuesto estamos de regreso con todos ustedes en camino al fútbol a través de la señal de un ánimo deportes a la gente que nos acompaña en facebook live estamos compartiendo imágenes de lo que ocurrió ayer en el partido el conjunto de Mazatlán en su presentación con una fiesta con el famoso crack en lleno de fuegos artificiales y todo mundo muy contento había quien decía que había cucarachas no eran cucarachas eran unos pinacates los que estaban en la cancha que son típicos de esta de esta temporada del año y en Mazatlán y bueno saludos Alberto Rodríguez Calderón no entiendo por qué se preocupa el Madrid teniendo a los árbitros a su favor nada más cierto eso es un mito urbano en Hernández el Madrid que se preocupe cuando el árbitro de positivo de los comentarios que tenemos con la gente que nos está acompañando Rigo Macías que perrona esa jersey del Real Madrid bueno pues ahí está con mucho gusto para la gente que nos está acompañando y bueno estamos apenados con el tema del fútbol Rigo Macías a bueno que perrona la camiseta del Real Madrid estamos apenados porque en el partido de Mazatlán con toda la fiesta con todo listo el árbitro no se dio cuenta de que hubo dos tarjetas amarillas en el partido le sacan dos cartones a Néstor Vidrio y continúa en la cancha Jorge Campos en la transmisión dice ahí viene la segunda se tiene que ir se tiene que ir nadie le creyó nadie se dio cuenta los árbitros apuntan ahí en las tarjetas y no sé qué pasó eh nadie se dio cuenta y Fede es una vergüenza Fede y el bar son unas cosas que solo pasan en el club mexicano que alguien le avise no a ver ok no me di cuenta no te apunté bien en mi tarjeta yo sé que no es un tema para que el bar tenga que revisar lo que sea pero si hay gente arriba que se da cuenta y sabe que el árbitro no lo ha expulsado pues tendría me imagino que haber alguna llamada o de los abanderar a ver alguien nadie es en serio se dio cuenta en el terreno de juego que ya tenía tarjeta amarilla digo a menos que la transmisión nos hayamos equivocado y no haya sido la primera para él no que haya sido para alguien más que iba pasando a un ladito salvo que nadie se ha equivocado eh sí es un error pero es un error mayor o sea es un error mayúsculo yo yo no nunca he visto un partido de la liga española de la Premier o de la Bundesliga donde sabemos que un futbolista tiene dos tarjetas amarillas y nadie lo nota o sea o se tardan tanto en notarlo es eso es preocupante ahora a las dos jugadas son muy claras son dos barridas enérgicas de Néstor Vidrio que mete la pierna fuerte y si se ganan las tarjetas amarillas entonces yo creo que es un rival el capitán de de Mazatlán tenía que haber dicho oigan saben que este cuate ya tiene dos amarillas hay que echarlo pero nadie se dio cuenta y y bueno el futbolista a mejor está concentrado en el partido pero el árbitro sinceramente el árbitro no se dio cuenta que alguien le avise por favor como dice él y no qué pena la verdad si es así como hasta dar un poco de de penita que nadie terminó ayudando al al silbante pero a ver lo vimos en partidos lo vimos con Roberto Hernández que otro árbitro me viene rápido a la inclusive algunos pasados de peso o sea el arbitraje evidentemente no está bien algunos traen el look el look de Javier López o de Felipe el jugador de los tuzos Felipe Pardo en medio pasaditos de kilos pasaditos de tamales hay que hablar con el arbitraje tiene que ser mucho más profesional y ya dejando un poco el tema de de broma no y queda no sabes si si reírte o llorar no puede pasar esto en el en el arbitraje mexicano es una desatención no sólo del árbitro central sino evidentemente de todo el cuerpo arbitral y también de la gente que te puede ayudar en el bar que para unas cosas y te ayuda y para otras de plano se hace como que como que nada pasó el ver Hernández no alcance a leer Alberto Rodríguez el karma le está dando a ese equipo con todo porque tienen tanto odio para el Mazatlán fíjate que a mí no me cae mal el community manager me cae bien así que odie que conteste que se pelee con con otras cuentas de otros equipos mira ahí está Zlatan otro odioso que amamos sí sí por supuesto otro de los de las grandes personalidades que también se aventó una frase interesante estaba diciendo que él ganó más en más ligas que no hay que hacer escándalo porque CR7 ya metió más de 50 goles en la liga premier en la liga de de Italia por supuesto era con la Juve y en la en la liga española dice que no hay que hacerle tanta fiesta que lo que pasa que el marketing está con CR7 y que él es el jugador que tiene todos los logros a mí no me parece tanto pero bueno Ever Hernández deberían de ser como Chiquimarco las dos al mismo tiempo y así no se equivoca no bueno son jugadas diferentes este estaban diciendo que si tenés tu corazón dividido en el partido contra América como viste al Tuzo mi querida Eli yo esperaba una mejor versión del equipo de Pesolano pero en América sin hacer un muy buen partido le gana al conjunto de Pachuca te habían dado el pronóstico Beto te había dicho dos dos honestamente pensé que podía haber un poquito más de goles porque las dos defensivas no las veo bien la de América no viene trabajando bien a la de Pachuca le ha acostado porque también ha apostado por gente joven pero lo de Pachuca en serio te sorprende a mí no yo creo que es un plantel corto no tienes quien te haga goles de pronto Jorge Hernández tiene que correr para para todos lados pero siento que a veces sus esfuerzos hasta son esfuerzos que no tendría que hacer porque si hubiera mejores coberturas mejores recorridos Jorge Hernández tendría que correr mucho menos entonces no veo tanto trabajo en este Ecuador Pesolano un equipo de Pachuca que va a ser modesto y que si les alcanza para calificar entre los doce creo que ya de por sí eso sería bondadoso para los tusos Fede Beto al Pachuca no le veo que tenga mucho desde lo individual y dependerá mucho de Pesolano si puede hacer algo más en lo colectivo y no lo vamos a ver en un mes sí por supuesto no sé qué es lo que más te ha llamado de la jornada mi querido Fede y obviamente me dicen que no te estás escuchando en el radio Eli cómo escuchaste eh digo cómo cómo ves tú esa esta primera jornada que es lo que más te ha gustado y el partido del día de hoy la presentación de los rayados de Monterrey con tantos problemas con algunos jugadores que se tienen que ir a la tribuna pero hoy tienen la 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 participación con la que se cierra la primera fecha de este guardián es veinte veinte sí lo que más eh me ha gustado de esta jornada ya antes del del cierre me parece que lo de Tijuana deja un gran sabor de bocas eh de ahí viene también mi pesar porque desarman a a mis gallos al Querétaro lo desarman completamente pero lo desarmaron bien con jugadores necesarios no todos pero sí los más importantes armaron un equipo bastante completo ya tenían a Camilo Zambetso ahora incorporan a Jonathan Norot con Marcel Ruiz y es de lo que más eh de lo que más podemos hablar hasta ahora futbolísticamente ya que no hubo mucho fútbol en la jornada uno lo de Tigres también me parece normal tuvo más competencia en su pretemporada un nivel más exigente de lo que tuvieron los rayos del Necaxa es por eso que le da un baile como quiere el equipo del Tuca Ferretti además de que ya conoce sus piezas no le costó mucho trabajo desarmar al equipo de de Necaxa yo creo que lo que es Tigres y lo que es eh Tijuana lo pongo en un primer plano después pongo lo de Puebla pero lo de Puebla no solamente lo pongo eh haciendo lo menos eh su victoria no la no la de demerito el problema es de que Mazatlán no está carburando pero no lo hace desde que arrancó eh la pretemporada que jugaron me parece que ahí se nota que son novatos se nota que aunque trajeron las bases de un equipo anterior todavía no hay una idea fija todavía no hay eh esa idea del entrenador que convenza al cien a los futbolistas porque ya para que el Puebla un equipo no tan dinámico al frente te haga cuatro goles eso habla de que el otro equipo tiene una carencia defensiva gigante eh no habla si hubiera sido eso quizás no es tan importante la nota pero te la hizo el Puebla pero ojo Fede que Puebla Puebla no juega mal eh Puebla no juega mal ojo porque creo que puede hacer cosas buenas con una plantilla más regular y puede dar la sorpresa yo me quedo con Tigres Cruz Azul Tijuana y por ahí meto a León a ver que hace rayado si se mete el grupo de los que están jugando un poquito mejor si no pero le sobran jugadores a rayados hoy tiene que mandarlos a la tribuna tiene demasiados futbolistas no nacidos en México pero de acuerdo contigo Eli yo creo que lo de lo de Cruz Azul sigue manifestándose como el gran candidato a conseguir el título y el conjunto de Tigres que a pesar de que tienen el freno de mano puesto con Ricardo Ferretti en la banca pues este André Pierre Guignac tuvo una muy buena actuación Eli muchísimas gracias a ver si mañana coincidimos si mañana aquí nos escuchamos espero que no tenga problemas con el audio y Beto ya quítate esa barba porque no que te le ibas a dejar hasta que Madrid fuera campeón o campeón de Champions puesto ya me la recorté pero no no es que no encuentro mi rastrillo pero ya prometo que ya mañana venga sin barba nos vemos bye un saludo Eli Beto y a todos los que nos escucharon un abrazo gracias por acompañarnos Facebook Live vénganse al programa va a estar Dani Arriola la pausa isn't ni BB 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 ni BB